Y avanzan las obras de recuperación de vías que se adelantan en el departamento de Santander. Una de ellas es la vía del municipio de San Gil hacia el aeropuerto Los Pozos que fueron reanudadas. También conocemos el avance que tiene la construcción del sendero de acceso hacia Las Gachas en el municipio de Guadalupe. La pavimentación de esta vía es obra ejecutada por el gobierno departamental, el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo en Territorio. Esto facilitará la llegada de turistas al sur de Santander que decían viajar vía aérea a esta región. Se han reanudado los trabajos de pavimentación que llegarán en su totalidad hasta el acceso a la pista del aeropuerto. Es muy grato para la comunidad esta información porque ya vemos que disfrutan continuamente venir los domingos, fines de semana a montar bicicleta y habían unos inconformismos por un tiempo que estuvo detenida la obra. Esta vía quedará en óptimas condiciones, además de su debida señalización. Por otra parte, se hizo la supervisión de la construcción del sendero de acceso al atractivo turístico Las Gachas del municipio de Guadalupe para verificar su avance y calidad de la obra. Estos 2.300 metros de sendero que se están construyendo y hoy observamos un avance de obra bastante significativos gracias al empuje que viene haciendo la empresa contratista a la interventoría. Con estas obras, Santander sigue potencializando el turismo y destacando los atractivos de cada municipio. Gracias. Gracias. Gracias.